¡Vamos! ¡Tridus! ¡Marca! ¡Mongolo Giratorio! Y vais a ver el primer... ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Pero bueno chicos! ¡Bienvenidos de nuevo a mi canal! Y hoy chicos tengo un vídeo de variedad Y es que os voy a mostrar El mejor deporte que vas a ver en tu vida En un videojuego Os voy a mostrar un juego O minijuego dentro de otro juego, ¿sí? Que se llama Blitzball, que es como el fútbol Bueno, mejor dicho como el balonmano El balonmano ya sabes que se juega Tirando con la mano, ¿vale? Pero también se puede hacer el pie Se puede tirar con... ¡Es un...! ¡Vamos a ver! Estás en una esfera de agua, la cual tú vas nadando por ahí Le puedes pegar a la gente Cosa que está bastante bien Y tienes que marcar en una portería Ya sea con la mano o con el pie Normalmente es con el pie, ¿vale? Que se chuta y pega más fuerte Este es el resumen del juego que vamos a jugar ¡Bienvenidos a un partido En la copa, en la final De Final Fantasy X, del modo de juego De Blitzball, el mejor deporte de toda espira Y para mí, uno de los mejores Minijuegos de todos los tiempos De todos los videojuegos No vais a entender mucho Pero voy a explicar todo poco a poco Y es que estoy muy enganchado a este modo de juego ¿Vale? Estoy igual de Final Fantasy X Llevo un 10% No, 10 no Un 20% de juego Y estoy súper enganchado a este minijuego Fijaos Que es Un juego dentro de lo que cabe Dentro de otro Estos son ellos, ¿vale? Ellos son los ronzos Son bichos grandes feos Que van a marcarnos goles La portilla nuestra es esa Y nosotros somos estos personajes Lo cual cada personaje tiene sus habilidades Ya sea... No me vayas... Vaya, le acabo de romper una habilidad Eso está bastante bien Dime que está grabándose Me acaba de dormir un colega Vale, espera un momento Vale, está armado todo Vale, el cual... Madre mía, lo ha pasado Que me marca, ¿eh? El cual tenemos que marcar En la otra portería Los personajes que tienen habilidades Ya sea para pegar O para chutar Como hace este hombre Porque me va a chutar Madre mía, como estamos aquí Estáis un poco... ¡No! Roba No he robado Cuidado que me van a marcar El primer gol no me ha empezado Oye, es tan chungo esta gente, ¿eh? La madre que parió Ojo, ojo, ojo Ojo Es que es un pedazo portero, ¿vale? ¡Eh! Buena ahí La ha dejado escapar ¿Qué le ha cogido? Este es mi colega, ¿no? Vale, nosotros somos Estos agentes Me acaban de dormir a un colega Lo cual está bastante mal Porque me ha dormido A un tío que es buena gente Vamos a intentar marcar Un golazo Con el personaje protagonista De este juego Que es Rafa Idus en Final Fantasy Así que, bueno Vamos a pasárselo Y vais a ver el golazo Que vamos a marcar Con un tiro que se llama Chute de jet En esto consiste el juego En marcar un gol Aquí o en la otra portería Básicamente voy a poner aquí Mira, hostia Hay un tío que te puede atacar Por cierto Él tiene ataque y yo tengo 27 de resistencia Si se me acaba la resistencia Me quita el balón Me puede dormir Como va a pasar mi colega Que se ha dormido ahí en medio del campo Lo que tiene un poco de sueño Pero bueno Vamos a tirar el chute de jet Que mira lo que hace Quita a la gente de en medio Y ahí va ¡Vamos! ¡Tidus! ¡Marca! ¡Mongolo giratorio! Y vais a ver el primer gol Casi me marcan, ¿eh? Ojito ahí Y ahí va ¡Gol! Golito, golito, golito Primer gol Vale, amigos Estoy muy enganchado a esto Si queréis ver más vídeos de esto Que fiche mejores jugadores y tal Ponedmelo en los comentarios Dale like No sé si os va a gustar Es algo de variedad Antes de mí tení un vídeo de Jam 4 Que es de anime No es de Goku dentro de KB Pero es anime, ¿vale? Igualmente Así que ahí lo tenéis Y mañana sí que tenéis un vídeo De Dragon Ball Legend No puedo comentar tampoco Tener el fusión Porque estoy un poco Eh... Eh... Que me quiere pegar a todo el mundo Mira, vamos a ir hasta este hombre A ver si me ha subido alguna habilidad Y podemos robar Que podéis robar habilidades Para luego utilizarla a ustedes Golpe fatiga ese Cuidado ahí, eh Me ha dejado... Me ha reducido el chute Pero como a este le da igual el chute Vamos a resolver a Rafa, ¿vale? Rafa va a intentar marcar otro gol De chilena Que es otra habilidad que tiene Que mola un montón Que voy a tirar encima desde aquí ¿Vale? Ya está un poquito lejos Vamos a ir hasta este... Mujer Y vamos a chutar con el chute En fuera para que veáis Otro chute Que mola bastante Golpe fatiga ese Cuidado ahí, eh Están pesados, eh Vale Me ha quitado la mitad de mi resistencia No pasa absolutamente nada, ¿vale? ¡Uh! Esto es golazo 47 de chute Nunca llega tanto, eh Esto es un golazo Pero golazo da igual Lo que tú hagas Esto es un teque Golito, amigo 2-0 En la final de la copa te llevo Mi tercera copa Creo que es hasta ahora Y estamos dando una paliza Que flipas, ¿vale? O sea, pero bastante El juego mola bastante Porque le podéis pegar a la gente Y eso está bastante chulo Eh Tiene su estrategia, ¿vale? Porque puedes cambiar de alineación En plan que la gente vaya por el lateral Línea recta y todo ese rollo Pero yo lo dejo en modo normal Esto es un día de resistencia Así que vamos a quitar el balón Ya Minuto 2-47 Son 5 minutos en cada de estos En verdad es menos Va a ser tosido La ha jugado bien, eh La ha jugado bien el tío Anda, tío No ha llegado Vaya por Dios Si no llega a haber pasado Y se llega a haber cateado con nosotros Nos lo cargamos, eh A ver si nos tiran Y dejamos que el portero Haga su habilidad Que tiene para aumentar su chute todavía ¿Dónde va? ¿Qué hacen? Son súper lentos Para mí es de los peores equipos Esta gente, eh Va a pasar Golpe fatiga Se la quitamos, eh Vale, Weck Es uno de los mejores personajes Al principio Luego no Pero al principio así Fijaos que es súper mega veloz Madre mía, madre mía Esto es otro gol, eh Madre mía Tiro el tirón y me la juego No, no voy a tirar Porque si no me va a quitar bastante Vamos a chutar El chute fatiga ¿Vale? No me va a hacer nada Golpe fatiga Cuidado que me puede envenenar O algo así Ha perdido su resistencia Da igual la resistencia ahora mismo Tengo bastante Y suficiente para marcar El tercer golito, amigo Tercer gol a los Ronzo Madre mía No sé si ustedes son unos pringados, ¿no? 3-0, eh Cuidado Que vamos 3-0 Madre mía Y no tengo los mejores jugadores, eh Para nada Los tengo bastante chetos O sí, los que tengo Más o menos Menos Ronzo El Ronzo que yo tengo Que es uno de esta raza Que es un defensa Que tengo ya en la esquina Está para nada La verdad Lo estoy siguiendo más o menos de nivel Pero ahí está No se desenmarca Pues vas a pillar, eh Va a chutar Va a chutar el tirón Está chalao, eh Está un poco tonto chutando Desde esa distancia Vale, vamos a intentar Hacer que Rafa Llega a Hasta adelante Como acabo de hacer ahora mismo Vamos a pasárselo Con el pase Sopor Que esto Debería hacerlo con alguien al lado mía Porque con el pase este Lo que hace es que si ellos lo tocan Pueden dormirse Y vamos a tirar Directamente a la portería Para marcar otro gol o más Y con esto ya seríamos 4 Voy a chutar El chute de Fera Es mejor el chute de J Porque en serio me daría más experiencia Pero el chute de Fera es bastante épico Haciendo una chilena Y marcando Nuestro cuarto gol Contra los Ronzo Madre mía Como están pillando Mi máxima goleada Ha sido 10-0 Vale En Twitter solo pone alguna imagen De cuando juego a esto y tal Está todo grabando perfectamente Vale Como se vea que estoy un poquito Mejor de resfriado Más o menos Luego me resiento bastante Lo malo de este juego Es que si por ejemplo Quedan 10 segundos Y tú chutas o algo No da tiempo Vale Se desenmarca de 2 Vale Tú desenmárcate Pero te voy a pegar Cuanto más chuta Hay más golpes fatiga Y estas cositas Más experiencia van a ganar Tus personajes Está bastante bien Porque va a chutar justamente Y no va a parar Nuestro portero Lo voy a dejar así Tiene 7 de chute Es que no sé por qué chuta Se la ha jugado bastante Fijaos Creo que no va a llegar Ni a la portería Y da tiempo Y esto no me gusta Porque al menos Debería llegar en el balón Y que tú marques gol Pero bueno Primer tiempo Vale Son dos tiempos Yo he ganado un poco de experiencia Ahí están En su mente de nivel Y ahora fijaos nosotros Que ganamos mucha más Porque hemos jugado mucho mejor Que ellos Fijaos Rafa ha ganado A ver Tío Pase support Vale Podemos robar habilidad A los enemigos Cosa que está bastante bien Y yo suelo ponerlo Vale Alineación voy a seleccionar Exactamente la misma Aunque voy a cambiar A ronzo Vale Voy a meter a bots Vale Voy a meter a bots Porque es buena gente Y el ronzo Pues hace un cambio Vale La habilidad que tenemos son estas Cada uno tiene sus habilidades No le voy a cambiar ninguna Porque más o menos Son las mejores que yo tengo Este que siga marcando Lo mismo Dat puede marcar a Que nivel Es que si es mucho más nivel Que yo No logra pillar la habilidad Vale Jazz Puede marcar a A nadie Vaya por dios Y bots Aquí me ha marcado el bot Vale Efecto pico de la hostia Vale Mira este Podemos quitar el golpe de ganaje Si nos pega Cosa que va a ser bastante Podría ponerme a hacerlo Pero no lo voy a hacer Como si no es un poco pesado Vale Tú no marques a nadie Portero Y continuamos Con este super partido Que madre mía La paliza que se está llevando Muy poco emocionante Pero mola bastante Los que más me cuesta Son los Albed Vale Porque ellos tienen un portero Pero un portero Que me cago en todo Ha sido el único equipo Con el que he empatado una vez Mira Mi estrategia es esta Cuando yo empiezo Hago esto Espero a que Rafa Se avance por ahí Hombre Normalmente suele pillarme Vale El jugador que está ahí A mi derecha Que veis en el campo Este hombre Le hace un pase Fatiga ese Porque hay que ganar experiencia A Rafa Y Rafa acaba tirando A la portería Entonces siempre suelo Acabar marcando gol Esta es mi estrategia En este juego Voy a esperar que vengan Dos jugadores Ahí está Que son tres Los que van a venir por mí Eso es Da igual Nos encaramos con uno Y vamos a chutar El chute de J El chute de J Es lo mejor que hay en el juego Porque lo que hace Es que a los dos contingantes Que tengas enfrente Te lo quitas de en medio Fijaos A este le mete en la cara Este le da un puñetazo Le mete a esta mujer en la cara El otro se ha levantado Y tiras a la portería Y efectivamente va a ser gol Si o si Porque su portero Es un poco caca ¿Vale? Tiene 12 de portero O sea que es bastante Muy malo Para el nivel que estamos Ahora mismo El portero es Caca Pero super caca Y ya vamos con 5 a 0 No creo que lo marqué bien Pero a ver si puedo Marcarle un 8 a 0 Que estaría bastante bien ¿Vale? La final Y vamos a ganar una habilidad Que se llama buena suerte Que no sé en qué consiste Pero se llama buena suerte Preferiría la habilidad Del segundo puesto Que es una habilidad Que necesita Tidus Para alcanzar el Shoot definitivo Que es Shoot de Jet S Creo Ahora sí Madre mía Como le mete Ha perdido su mitad de shoot Encima tío Pobre hombre Como está pillando eh Madre mía A ver si puedo marcar Con este tío Me la jugo Me la voy a jugar Venga a ver si puedo marcar Con este hombre Este hombre nunca marca Vamos a ver Contra quien se encara Se va en cara con esta mujer ¿Vas a tirar? Vale Este hombre no tiene ningún tiro especial A ver si marca Este hombre no hace shoot Por ahora ¿Vale? Luego a lo mejor Si se vuelve más de shoot Y marcará ¿Y marca? Oh No ha marcado ¿Eh? No ha marcado Pero lo ha intentado Hemos confiado en Dat Dat es un poco pringado A ver si nos tira un tiro De la muerto o algo Pero es que tengo los jugadores Bastante rotos Y este equipo es bastante malo No sé cómo ha llegado a la final Fijaos que no se va a desenmarcar De ninguno Pase fatiga Lo mejor que ha podido hacer La verdad Vaya por Se la quita Vale Vamos a seguir intentando Marcar con Dat Vale Vamos a confiar en Dat Que marque un golazo Golito, 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 golito Golito Nadie se encara Se encara esta mujer No pasa absolutamente nada La vas a chutar Y esta no va a perder Nada de shoot Así que seguramente marque Porque 17 de shoot Contra 12 Y señor calvito Dat Krilin Va a marcar un gol Creo Ahí está Ahí vamos 6-0 6-0 A ver si lleno a 8 Estaría bastante bien Pues estoy súper enganchado En este modo de juego Porque luego puedes fichar jugadores Aprender técnicas nuevas Suben de niveles Juegas tu copa Gana objeto Súper importante En la liga En la copa Y mola Mola un montón Porque encima mejora Los personajes Del juego Porque esto es un RPG ¿Vale? Este no es el juego en sí El juego es un Final Fantasy Y le quitamos Madre mía Y mira Va a marcar un golazo este Porque fijaos que los ronzo No tienen nada Nada, 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 nada Nada de velocidad Y otro gol más Madre mía Que pringao Son shoot fatiga Y esto es un golazo A menos que le mete A la cara Que le puede meter Con el balón Le puede meter la cara al portero Y le quita resistencia Le quita De esto de portero Y cositas así 7-0 Cuidado que podemos colocarlo En el 10 Mira voy a intentar llegar a 10 ¿Vale? Quiero un millón de likes Que no hemos llegado Pero miren Imagínate un millón Sería bastante contento ¿Te te imaginas? Madre mía Ahí tendría para comer 4 meses A eso llegamos aquí No con los likes Sino que si tiene un millón de likes Y un vídeo A lo mejor Con las visitas que tiene Vayamos a ver Pase fatiga No se va a hacer Madre mía Lo mejor que ha hecho en verdad Si toca a este hombre Le ha tocado Ya está Está un poco perdido Ha perdido la mitad de su sepe Eh... Rafa adelántate Estaría bien que te adelantases Vale Pues esto va a ser otro gol ¿Vale? Voy a tirar El pase fatiga Hacia Rafa Quedan 3 goles No se si me va a dar tiempo ¿Vale? Pero bueno Vamos a intentar con Rafa Y Torrecto Que es Tidus ¿Vale? Yo siempre le cambio Los nombres a los protas Madre mía Cuanta gente se va a encarar Contra mi Voy a tirar directamente de aquí Me la voy a jugar Chut de Jets 36 A lo mejor marcamos A lo mejor no Es una distancia un poquito Aglomerada Pero como él tiene 12 puntos de defensa Pues de portero Pues entonces va a marcarle Si o si Eh... Hay porteros que tienen 30 ¿Vale? Y es muy difícil marcarle A menos que te acerques un montón Y le tires con un tiro Como de Jets Como acabo de hacer yo ahora mismo O la acabes Corito O la acabes quitando resistencia Vamos a marcar 9 Porque no va a dar tiempo Creo yo A menos que hagamos Una jugada super mega maestra Eh... Paz, gol Paz, gol Eh... Si llega al minuto 4.34 Es el último momento En el que tú puedes marcar Ya no puedes marcar ¿Vale? En otro momento Es lo máximo ¿A dónde va este hombre? Vale, se ha tirado por un sitio Que no tiene que tirarse Eso significa que va a triplar Si, golpe fatiga Ese No le vamos a quitar la resistencia Pero bueno Ha perdido su chute Pobre hombre Ya no tiene nada de chute Y Rafa le va a pegar también Ahí está A pilla que flipas Vale, vamos a intentar marcar Un último gol Ahí está Weh 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 Vale, podemos marcar ¿Vale? Podemos marcar el último gol Pero Waje le tiene que pegar Ah... No, porque no tengo CP Vale, no pasa nada Me han quitado bastante CP Ningún problema Vamos a dejar A ver si nos tiran ellos Al menú un tirito A ver que nos tire Tírame, tírame, tírame Eh... No le va a dar tiempo Se desmarca Va a chutar Va a pasar, tío Es un pringabo, mira Golpe de quenaje ese Madre mía Ha perdido vitalidad Ya ve que si he tenido que perder vitalidad Ya fuera, ya ganamos Porque quedan 5 segundos Que no 5 segundos Pero bueno, ya está Ya han perdido Son un poco tontos Chicos, y aquí voy a dejar el vídeo Hemos ganado por un 8-0 La final de la copa Llevo, aunque me dan una habilidad Que se da buena suerte La cual es muy necesaria La verdad Pero ahí está Mira, Datta gana 25 puntos Madre mía con Datta Datta ha merecido Porque es el más débil Que tengo del equipo Y ha ganado ahí un pelín de experiencia No está nada mal El lo cambiaré seguramente Cuando avance más en el juego Ahora mismo no puedo tener Super megajugadores Porque voy más o menos Por el principio del juego El mejor goleador ha sido yo Y luego Weck Con 4 goles A ver si me da De máximo goleador Me dan 2 cosas Por haber sido los 2 de mi equipo Vale ¿Quién quiere utilizar buenos días? Pues Rafa Se va a llevar buenos días Porque ese protagonista Ha tenido buenos días Máximo goleador Rafa ¿Quién quiere brazar el de oro? No tengo ni idea ¿Quién quiere brazar el de oro? ¿Rafa? ¿O tiene brazar el de oro? Ah, pues no Pensaba que por ser 2 goleadores Marcaba Luego los jugadores Pues se pueden ir De tu equipo Y tienes que reclutarlo Para más partidos Así que chicos Dejo aquí el vídeo Si os ha gustado Dale un buen like Para más vídeos De Blitzball De vez en cuando Cuando ya haya un mejor equipo Y todo ese rollo Que marcaré más todavía Y este es el juego Es Final Fantasy Pero tiene este modo de juego Vuelve un montón Nos vemos en el siguiente vídeo Si os ha gustado Voy a darle a tope Y antes de ver un vídeo De Jump Force Así que no te lo pierdas Y dale un clic a una de las dos imágenes Para ver otro pedazo de vídeo En el canal Y recuerda que si no estás suscrito Suscríbete Si tú quieres tener el kit Del buen y guapo De Son Goku